Yo creo que cuando yo lo oía a ustedes comentando, y en estos días todos hemos estado comentando, toda esta tragedia que estamos viendo, hechos de violencia, delincuenciales, crimen, los especialistas en la salud mental siempre advirtieron que después de la pandemia del COVID iba a venir la otra gran pandemia, que es la más difícil, que es la pandemia de la salud mental, y no nos preparamos para eso. Y lo que estamos viendo, lo que más llama la atención con todas estas situaciones es que simplemente estamos como espectadores. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar esa situación? ¿Qué estamos haciendo? Y en ese sentido de todo lo que estamos viendo, por ejemplo, al Congreso Nacional, yo le pediría, sobre todo donde son mayoría los legisladores del partido oficial, señores, ¿qué estamos esperando para el famoso código ese aprobar eso? Lo que se ha consensuado, porque, ¿qué pasa con muchos de estos casos? Cuando se van a la parte legal, bueno, que aquí nada más se puede condenar a una gente por un hecho. El tipo mata a tres gente y es por uno que lo condenan. Entonces, si no mandamos mensajes, claro, para enfrentar esa situación, va a cada día a ser peor. Dijo Rogelio Genao ayer, antes de ayer, de que el Código Penal está estancado en la Cámara de Diputados. Pero él duró un gran tiempo ahí. Alfredo Pacheco ha dicho en varias ocasiones, escúlseme de un momento, él ha dicho en varias ocasiones, Alfredo Pacheco, que antes de irse de ahí, va a dejar ese código aprobado. Yo no sé cuándo que van a trabajar. Pero yo le puedo decir a ustedes, ahí se han aprobado proyectos al vapor, cuando hay interés, cuando hay una decisión. Y el problema no es la oposición, en este caso. Yo creo que ahí lo que se necesita es... Voluntad política. Desde el mismo presidente de la República, vamos a decir claramente, ante la situación que estamos viviendo, ¿qué más queremos para aprobar ese código ya? Porque tengamos diferencia en un 2 o un 3% del código, pero aprobemos lo que ya está consensuado, y después seguimos discutiendo. Pero ante esta situación, el mejor mensaje que le puede dar el Congreso Nacional a lo que está pasando, es aprobando el código. Claro. Pero yo no sé por qué nuestros legisladores como que no se ponen claros lo que estamos viviendo. Yo he insistido mucho en este programa, y a donde quiera que voy a hablar, que nosotros lamentablemente tenemos un país por un lado caminando y otro país por otro. O sea, que nosotros a los problemas principales que tenemos, no le estamos enfrentando. Y yo lo digo en todos los estamentos del Estado. Y ese Congreso, yo siempre he dicho, es que el Congreso tiene que tener su agenda en función de la problemática de la población, la prioridad. Ahora mismo tenemos este problema de violencia, de delincuencia. Pero ahí tenemos el código, y entonces esto lo tienen agavetado, y se ponen a hablar de otra cosa. Ese código ahora mismo con lo que está pasando, es más importante que el sargazo ese que están discutiendo. Yo lo que quiero, como que ustedes me entiendan, hasta donde nosotros, entre todos, tenemos que contribuir a enfrentar esta situación que tiene que ver con una problemática social, de salud mental. Y miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben que en este espacio, yo siempre les he venido diciendo lo que está pasando en esa materia, en la mayoría de los centros privados que hay aquí, de atenciones a personas jóvenes, que están llenos de todo, y que no son de pobres, porque nadie puede pagar, no es verdad que un pobre puede pagar 60 y 100 mil pesos para tener un paciente o una persona en un centro de eso, para que sepamos lo que está pasando. Esto no es un problema nada más de los pobres, es a todos los niveles. Entonces, el Congreso Nacional, y yo hasta diría, pedirle al Presidente de la República, que a sus legisladores que están ahí, lo instruya, para que se apruebe ese código con lo que hay, y la diferencia que queda la seguimos hablando, pero tenemos, porque ahí hay muchísimas medidas, que desde el punto de vista legal, pueden ser parte de lo que se necesita para enfrentar esta situación, que no solo con eso se va a resolver, porque también aquí hay un problema de políticas públicas, que estamos desenfocados de lo que está pasando en esta materia. Mira, yo...